Claramente que viene en un contexto socioeconómico bastante complicado acompañar a aquellos quienes se han esforzado en estudiar y han tenido su título, pero también acompañarlos en ese camino que empiezan a emprender, que como recién lo mencionaba el Intendente, siempre es muy complicado poder insertarse desde lo laboral cuando uno por ahí no tiene las relaciones o algún pariente, alguien que tenga el estudio, el consultorio como para seguir con eso. Es un camino nuevo, hay que acompañarlo, el Gobernador siempre apuesta el empleo, apuesta también a aquellos que se han capacitado, que han estudiado y que han dedicado mucho esfuerzo en eso, así que este programa viene a acompañarlos. ¿Se podría decir que tiene un poco y un poco? Seguramente, seguramente que claramente viene en una situación socioeconómica que se ha complicado y que este programa viene a acompañarlos, pero realmente era un programa que nosotros veníamos trabajándolo con las universidades, con los colegios profesionales, con el sector privado para ayudar a estos jóvenes profesionales que tienen que empezar a salir solos a la cancha y que necesitan adquirir la experiencia, las destrezas y las habilidades propias de cada profesión y que eso la única manera que se hace es trabajando y haciéndolo y qué mejor que hacerlo a la par de algún colega o en algún ámbito de incumbencia que les permita desarrollarse. Es fundamental imaginarse y trabajar articuladamente entre todos, el Estado que facilite, que acompañe, que estimule, pero también el sector privado que se comprometa, nuestras universidades que siempre están a la vanguardia y desde el sector del conocimiento, nuestro sector de trabajadores, nuestro movimiento obrero, entre todos, y los colegios profesionales en este caso, que son parte del entramado social y que sin dudas son los que van a permitir que sea mayor la cantidad de inscriptos, que sean mayores las distintas áreas o segmentos de la sociedad que se sumen a esta iniciativa, que sin dudas es muy bien recibida y la verdad que para nosotros, para Río Cuarto, donde venimos trabajando con obras trascendentes junto con el gobierno provincial que vienen a cambiarle la realidad a los riocuartenses que tengamos estos programas y como iniciativa una de las primeras ciudades, la verdad que es muy satisfactorio y estamos muy conformes.